En marco al 141 aniversario de haber sido elevada a Ciudad Vicalpa, el Gobierno Municipal entregó cuatro viviendas dignas a familias de escasos recursos económicos pertenecientes a la Comunidad San Diego. Fabiola Elizabeth González Amador. ¿Quieres contarme cómo te sentís en tu casita? Me siento muy feliz, ¿verdad? Doy gracias primeramente a Dios, a nuestro presidente y a nuestra compañera Rosario Murillo, a nuestro alcalde, al profesor Ervin de Castilla y a todas las personas que hicieron posible que yo pudiera tener mi propia vivienda. Mi sueño hecho realidad, ¿verdad? Lo que muchas familias hoy en día quieren, obtener su propia vivienda y gracias a nuestro buen gobierno, yo hoy fui una de las beneficiadas y les invito a que lo apoyen, ¿verdad? Para obtener más vivienda, más proyectos, más educación, más salud, porque es el único gobierno con el que podemos contar, el que nos ha apoyado y vamos adelante a votar en la casilla número dos. Con la entrega de estas viviendas, obedece a las necesidades prioritarias que a través de estas acciones se mejoran las condiciones de vida de las familias del área rural. Muy alegre, contenta, ¿verdad? Primeramente es a Dios, porque el comandante Daniel Ortega, ¿verdad? Que él ha hecho por nosotros. Hoy yo me siento tranquila, alegre, muy contenta, porque yo nunca creía tener mi casa, ¿verdad? Hoy me siento agradecida, ¿verdad? Y a todos, con todos los que los acompañan. Hey Chontales, Mario Auxiliador, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.